Mi Acer Aspire. Prende. Hay inversiones. Puedo realizar varios trabajos simultáneamente. Lo bueno que toda mi familia no puede usar para hoy ni ensa. Y es tan fácil que lo intere en solo 5 minutos. Acer Aspire. Everything you aspire to. ¿Quieres saber qué va a pasar en el 3000? En el 3000 escucharás mejor. En el 3000 aprenderás muchas cosas. En el 3000 viajarás por otros mundos. En el 3000 te comunicarás más fácil. Por eso vive hoy el Acer Aspire 3000. Con procesador Pentium con tecnología MMX.